Bueno, y ahora nuestro siguiente speaker, nuestro siguiente orador es Luis Flores. Luis fue presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, ha escrito y escribe para varios periódicos, ha estado en varios programas de radio, tiene un blog muy visitado. También Luis radica en Toronto, Canadá, y es asesor financiero de familias de Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y también Europa. Luis. Promeso ser breve. Bueno, supongo que yo soy uno de esos que Denise Dresser llama los mexicanos que vivimos en el exilio, en medio de añoranzas y de recuerdos. Yo vivo en Canadá hace, ya voy a cumplir la marca de los 10 años, y con el tiempo vamos notando algunas diferencias. Y hoy quiero compartir con ustedes solo un par de ellas. Yo no sé si ustedes han visto esa película que se llama A Few Good Men. La intención era traer un clip de un par de minutos. Y no lo pudimos traer por aquello de los copyrights, ¿verdad? Pero esa película es de Jack Nicholson, es de Demi Moore, creo, y Tom Cruise. Y trata un tema, que es un tema, digamos, ético-moral, en el cual a dos marines de los Estados Unidos se les acusa de asesinar a un compañero, porque recibieron las órdenes de un general en Guantánamo, Cuba, de darle, como decimos aquí, una calentada, una paliza, y resulta que se les pasa la mano, porque no sabían que tenía una afección cardíaca. Bueno, el trama de la película es ese debate ético-moral entre si son culpables o no son culpables, porque ellos recibieron órdenes y los marines no cuestionan las órdenes, ellos solamente las hacen. Voy a retomar ese tema de la película más adelante, pero me recordó esa película cuando hace algunos meses platicaba con algún compañero de la infancia, y salía el tema de lo que está pasando ahora en México, que posiblemente, seguramente ustedes están muy bien enterados, el incremento del crimen organizado, cómo se ha venido abajo la educación pública en México, entre otros muchos problemas. Después de la segunda cerveza, me empezaron a cuestionar, y me decía, bueno, sí, es cierto esto y lo otro, porque siempre esas pláticas se van al gobierno, los partidos políticos, etc. Y me decía, bueno, tú dinos qué hicimos mal. Y me comentaba, me decía, mira, nosotros hemos abierto empresas, hemos contratado personal, nos hacemos cargo de ellos, les pagamos bien, pagamos seguro social, siempre hemos pagado nuestros impuestos, siempre hemos votado, nunca hemos fallado en ninguna votación, y dinos, entonces, ¿dónde fallamos nosotros? ¿Cómo es posible que hayamos llegado a esta situación en un periodo de a lo mejor seis o siete años? Y yo me acordé de esa película, porque en esa película, uno de los soldados, durante el juicio, le comenta a su compañero, con aquella pasión, que le dice, What did we do wrong? ¿Qué hicimos mal? Y esa imagen se me vino a la cabeza cuando platicábamos esta parte, ¿no? Hay dos temas que, bueno, long story short, es que a los marines los declaran inocentes de asesinato, pero los declaran que los corren de los marines con deshonra. Y que eso es algo de lo más vergonzoso que hay en la Armada de los Estados Unidos. Y este tema lo voy a tomar, como les dije, más adelante. Hoy quiero comentar dos temas. El primero es, una de las cosas que yo he visto a través de los años en Canadá, es el sistema de educación público. Los canadienses, por lo general, la gran mayoría, mandan a sus hijos a escuelas públicas. Y uno ve en las escuelas públicas que llevan a niños en su Mercedes Benz, pero también ve uno a la chinita que lleva a su hija a la escuela con una bicicleta de 50 dólares. Y yo recuerdo que no hace muchos años en México, precisamente aquí en esta ciudad, yo fui a una escuela secundaria pública. Y recuerdo que en el salón de clases, que éramos muchos, 60, pero había de todo. Era un mosaico social muy interesante. Yo recuerdo que en mi salón de clases se iba el hijo de uno que fue presidente municipal. Había hijos de albañiles. Recuerdo que una muchacha, su mamá, su mamá vendía tortas en el estadio de Béisbol. Y estaba muy mezclado. También había los hijos de un señor que tenía varias agencias automotrices. Y bueno, yo recuerdo que en alguna ocasión el profesor de ciencias naturales empezó a fallar. No iba todos los jueves. Y nosotros encantados, teníamos una hora de recreo. Pero cuando nuestros papás se dieron cuenta, inmediatamente empezaron a mandar cartas, fueron a la dirección, empezaron a presionar y cambiaron al profesor. Yo creo que ese es un tema que es importante en México. Nosotros dejamos las escuelas públicas solas. y dejamos a muchos niños en un estado de vulnerabilidad que no lo veo yo en Canadá. Precisamente porque los canadienses, yo creo que porque son tacaños y los mandan a sus escuelas públicas en vez de mandarlos a sus escuelas privadas, pero ejercen esa presión de padres de familia sobre las escuelas públicas. Y by the way, no son tan diferentes que las escuelas privadas. Y by the way, en México tenemos escuelas particulares que no son tan buenas como dicen que son. Bueno, ese es un tema que quiero comentar. Estoy tratando de respetar los 10 minutos. Este reloj me pone medio nervioso. El otro tema es el de las organizaciones que llamamos aquí en México no gubernamentales, de las organizaciones que no perciben fines de lucro. En Canadá yo he visto que estas empresas son vistas de una forma mucho, mucho, muy diferente. En los viajes que hago yo en México, en algunos países de Latinoamérica, me he fijado que hay familias de altos recursos que siguen donativos, vamos a decirlo así, pero me he fijado por ejemplo que dan donativos de digamos 10 mil dólares a un hospital. Pero yo sé porque yo soy parte básicamente de la familia que 10 mil dólares no es nada para la fortuna que amasan año con año. Y lo anuncian como muy platillo. Una característica también que he visto muy común también en México como en otros países de Latinoamérica es que hay algunas familias que sí colaboran y que sí participan en causas muy importantes de enfermedades como Alzheimer, como niños con síndrome Down, niños con autismo, etcétera, pero solamente cuando tuvieron el problema en casa. Y eso es bien común. Solamente cuando a la abuela le dio Alzheimer es cuando se dan cuenta que el Alzheimer es una enfermedad que no solo lo ataca al enfermo sino a toda la familia. Y es hasta entonces cuando se dan cuenta que hay otros que padecen lo mismo pero que no tienen los recursos que ellos tienen. Y he visto esfuerzos importantes en Latinoamérica, en México, pero eso es algo que se repite de una forma insistentemente, que solamente se involucran cuando el problema lo llegaron a tener en casa. En el norte de Estados Unidos y en Canadá, las familias de altos recursos no les dejan digamos el bulk de la fortuna a sus hijos sino que es muy común ver que las familias crean una fundación y que esa fundación alimenta organizaciones y organismos de beneficencia. Y es mediante esa herencia que le están dejando a sus hijos como se crea una mejor sociedad. es muy común que les dejen una casa algo de dinero para que vivan bien a lo mejor una fundación unas cuentas para los nietos pero el grueso el grueso de la fortuna la dejan en fundaciones que alimentan diferentes organizaciones y también lo ven como una inversión. Yo me he fijado que hay muchos canadienses que analizan esas empresas como nosotros analizamos las empresas que cotizan en bolsa que los costos de operación estén por abajo del 15 16% analizan de qué manera están atacando su mercado objetivo cómo están haciendo su publicidad se fijan mucho en quienes participan en el board de esa asociación cómo le van a dar continuidad y trascendencia a esas empresas es un fenómeno muy interesante y es un fenómeno cultural que es bastante diferente que como vemos las cosas en los países latinoamericanos y yo me pongo a pensar que posiblemente esa sea una de las causas por las cuales los canadienses han estado construyendo una mejor sociedad finalmente retomo el tema de la película y yo los invito a que lo vean porque es muy interesante y esa última frase que dice el marino es bastante poderosa porque durante la trama de la película pues es un debate como les digo ético-moral y ellos se defienden porque dicen que ellos reciben órdenes y las tienen que cumplir y cuando el muchacho le pregunta que hicimos mal él le responde se supone que debimos haber peleado por aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos y básicamente eso es lo que les quería comentar hoy muchas gracias